Lávense los dientes, lávense los dientes, círculo, 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 círculo. Lávense los dientes, lávense. Lávense los dientes, atrás y también, al frente. Lávense los más, ¿cuántas veces? Cuatro más. Pasta y cepillos. Tienes los tuyos, yo tengo los míos. Círculos chiquitos para tener dientes bonitos. Lávense la lengua, lávense la lengua. Lávense la lengua, lávense. Lávense la lengua, una boca limpia. Tendrás, arriba y abajo, también los de atrás. De lado a lado, con mucho cuidado. Ya no hay comida, mira qué maravilla. Y con el hilo dental, y con el hilo dental, limpiense. Y con el hilo dental, una se hay que formar. Entre los dientes, nos divertiremos siempre. Sigue adelante, que es importante. Todos canten conmigo la canción para dientes limpios. Lávense los dientes, lávense los dientes. Círculo, 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 círculo. Lávense los dientes, lávense. Lávense la lengua, lávense la lengua. Lávense la lengua, lávense. Y con el hilo dental, y con el hilo dental. Y con el hilo dental, limpiense. De parte de los super dentistas, les agradecemos por haber visto este video musical. Y ahora que ya se aprendieron la canción, les vamos a dar algunos pasos a seguir para que aprendan a cómo usar el cepillo de dientes y el hilo dental correctamente. ¿Están listos? El cepillo de dientes es para limpiar los dientes de al frente, de arriba y de atrás. Y el hilo dental es para limpiar entre los dientes. Siempre usen un cepillo de dientes con cerdas suaves. Detengan su cepillo en un ángulo pequeño. La mitad en los dientes y la otra mitad en las encías, mientras que cepillan en círculo. Y no olviden cepillarse al frente, arriba y atrás de todos sus dientes. También cepillense la lengua y el paladar de su boca. Eviten tomarse la pasta dental y enjuáguense la boca después de que terminen. El cepillarse los dientes solamente debería de tomarse algunos minutos. Es por eso que es buena idea usar un reloj. Es importante lavarse los dientes todas las mañanas y todas las noches antes de dormir. También es buena idea lavarse los dientes después del almuerzo. Aquí hay 5 pasos para que usen el hilo dental correctamente. Saquen del contenidor un pequeño pedazo de hilo dental. Jalen las orillas del hilo dental entre el tercer dedo. Resbalen el hilo dental entre los dientes, jalando partículas de comida y de sarro. Recuerden usar el hilo dental en todos sus dientes, incluyendo los dientes de atrás. Bueno, eso es todo. Nos divertimos muchísimo cantando y bailando con ustedes. ¡Hasta pronto!